Mierda Hola, muy buenas. Me es muy grato comunicarles a los millones de seguidores de este videoblog que vuelvo a la radio. Sí, vuelvo a la radio. Yo sé que no debería ser protagonista de este apartado, de este videoblog, de esta sección de Infolibre, pero es que, hijo, si no lo digo, reviento. Y claro, si reviento, a ver qué iba a hacer luego don Juan Tuzri, que es inanimado, ¿eh, don Juan Tuzri? Pues sí, pero siempre encontraría otro lechón que quisiera meterme mano. Bien entendido, ¿eh? Ampliaré yo mismo la noticia en la medida de lo posible. Solamente estoy autorizado a decir que aquí el lechón hará un programa en M80, en la emisora M80, y que tendrá un equipo maravilloso. Ha llamado al Gran Guayomin, a Jesús Maraña, a Luis García Montero, a Almudena Grandes, a José Luis Cuerda, al Cholo Simeone para los deportes, a Bardem como colaborador para el cine y a muchos más. Si bien todos ellos le han dicho que no. Así que ha conseguido hacer un grupo que no es tan importante, pero es muy apañado. Si alguien se está afrontando las manos pensando que este videoblog va a desaparecer para dar paso a otro colaborador de más lustre, ya le digo yo que no. Que este... está agarrado a Infolibre como una lapa. Yo mismo he tenido ofertas de Mariló Montero y del propio PP donde abundan las marionetas. Pero nada, que no me deja. O sea, que aquí seguiremos. Bueno, pues ya no me queda nada más que mandarle desde aquí un mensaje a Mónica Bellucci. Mónica, bueno, ya lo has oído. Si por casualidad vienes de promoción con alguna película por Madrid y quieres que nos veamos, que cenemos o que quedemos o lo que quieras, por favor, llámame con unos días porque voy a estar muy liado con lo de la radio. Y luego enseguida, no, es que tal... Y enseguida nos ponemos moños. Avisa. ¿Eh? Avisa con tiempo. No, 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 no.